¿Qué tal amigas y amigos de CNR Noticias? En estos momentos nos encontramos en la presa Emilio López Zamora, mejor conocida como la presa de Ensenada, para los compas, para los homies. Les quiero comentar a ustedes que está en su nivel máximo histórico, de acuerdo a lo revelado por Conagua en los últimos días. La lluvia que ha caído en esta presa, o en este represo, ha sido tanto que se tuvo que abrir la compuerta por primera vez en varios años. Tenemos entendido que la última vez fue en el 2017, cuando la presa de Ensenada tuvo que abrir compuertas para poder liberar un poco del agua y enviarla hacia el arroyo de la ciudad de Ensenada. Pues esa es una excelente noticia. Vemos como este cuerpo, este manto feático de la ciudad, pues ya está albergando de nueva cuenta vida en su interior. Vemos mucha, por ahí aquella manchita blanca que usted puede ver, son animales marinos, son aves de presa marinas, gaviotas, que llegan de la playa, vienen a descansar un poquito aquí y agarrar peces de manera más sencilla. También quiero comentarle que la población de peces se ha reportado que ha aumentado, no tenemos el porcentaje exacto, pero sabemos que sí, ya se están volviendo a reproducir tanto los peces como las ranas y esto, pues obviamente que le suma al crecimiento y al enriquecimiento de la biosfera dentro de esta, dentro de lo que es pues esta, esta toma de agua. Se ha señalado que pues las casas aledañas, que no tienen drenaje, están aventando aguas residuales, sin embargo no se ha podido comprobar nada, lo cual sería de mucha utilidad para poder, pues ahora sí que la autoridad sancione a esas personas, pero sobre todo que esta práctica se corrija, de verdad, porque lo que viene siendo este vaso marino, este vaso de agua, es un vaso muy importante para la ciudadanía y sobre todo pues para toda la ciudad. Pero vea usted, voy a tratar de hacerle una panorámica, la hermosa vista que nos brinda este vaso de agua. Impresionante, la verdad, una excelente noticia tener ya este vaso de agua a su máxima capacidad aquí en la ciudad de Ensenada y pues bueno, estaremos pendientes de lo que se genere aquí en la zona en cuanto a información se refiere. Estamos informándole a usted a través de CNR Noticias que la presa está en su máximo de capacidad.